Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos al cuarto foro anual de Emprendedor Apoyo a las Pequeñas Empresas durante COVID-19. Mi nombre es Maribel Baca, expresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Comercio. Les doy una cálida y cordial bienvenida. Antes de comenzar, me gustaría compartir este mensaje de la presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Brunswick, Esmeralda Villarreal, ya que no puede acompañarnos esta mañana porque te encuentra en un viaje de negocios. Permítanos. Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos al cuarto foro anual de Emprendedor Apoyo a la Pequeña Empresa durante COVID-19. Mi nombre es Esmeralda Villarreal, residenta de la Cámara de Comercio de Brunswick y el nombre de la Mesa Directiva de la Cámara y Consulado de México en Brunswick. Les doy una cálida y cordial bienvenida. Estamos encantados de tenerlos con nosotros. Es gratificante darle la bienvenida a colegas, emprendedores y nuevos amigos de la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio de Brunswick estamos orgullosos de poder colaborar con el Consulado de México en Brunswick por cuarto año consecutivo por medio del programa Ventanilla de Acesoría Financiera. El objetivo de educar a la comunidad en cómo adquirir una vivienda, investir su dinero y emprender su negocio. Es para mí un gran honor darle la bienvenida a un gran amigo, a alguien que nos apoya como Cámara de Comercio y apoya a todo aquel empresario que viene con un sueño de realizar y abrir su pequeña empresa aquí en la frontera de nuestra gran ciudad de Los Biles, Texas. De nuevo, es un honor presentarles esta mañana y darle la bienvenida con su titular, Juan Carlos Cuevega, del Consulado de México en Brunswick. También esta mañana nos acompaña Maribel Baca. Ella es ex presidenta inmediata de la Mesa Directiva de la Cámara de Comercio y nuestro invitado especial y orador, Arturo González, asesor senior de negocios y comercio internacional del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande. Les doy la cordial bienvenida, espero y esto. Les puedo ayudar a apoyarlos y educarlos de diferentes maneras y el proceso de abrir su pequeña empresa aquí en Los Biles. De nuevo, por medio de la Cámara de Comercio, agradezco a todos los que nos acompañan esta mañana. También tengo que agradecer a Danielle Rodríguez, ella es la directora de programas y mecanotecnia de la Cámara de Comercio. Una vez más, por favor, comuníquense a su cámara para cualquier pregunta. Se pueden comunicar con nosotros a 956-542-4341. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales bajo Facebook. También tenemos LinkedIn, tenemos Instagram, YouTube channel bajo Bromwell Chamber. También se pueden comunicar a Info, por medio de correo electrónico, Info, I-M-E-S-O, arroba, bromwellchamber.com. Estamos aquí para apoyar su sueño, estamos aquí para apoyarlos, que su sueño salga una realidad y queremos darle la bienvenida a Bromwell, Texas. Estamos contentos y estamos listos para apoyar el éxito de su pequeña empresa. Bienvenidos. Es finos y tristeza que no puedas acompañarnos esta mañana, pero nos vemos el próximo martes para la segunda sesión del Poro del Emprendedor. Estamos encantados de tener la oportunidad de continuar nuestra colaboración con el consulado de manera virtual. El objetivo del evento es proporcionar un espacio donde se promueve el ambiente de emprendimiento entre los asistentes y emprendedores del Valle de Río Grande y la región de Matamoros, así como la planificación empresarial para estar mejor preparados para convertirnos en emprendedores exitosos. Procedimientos de apertura de negocios que favorecen el impulso y la promoción económica, educación y financiera, marketing y liderazgo. Es para mí un gran honor darle la bienvenida al consul titular Juan Carlos Juevega, consulado de México en Bromwell. Muy buenos días. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias también a ESMI a través de su mensaje. Gracias, Maribel. Espero que me escuchen muy bien. Es un honor para mí estar en la inauguración de este cuarto foro del emprendedor que estamos llevando a cabo entre precisamente la Cámara de Comercio y el consulado de México y las diversas instituciones que han tenido, han dado respuesta a este interés por apoyar el emprendimiento. El ser emprendedor en esta ocasión a la luz de la pandemia del COVID, pues todavía tiene mucho más mérito, pero también requiere mucha más planeación, requiere tener todos los elementos y todos los conocimientos para llevar a cabo una buena inversión, una buena planeación, el conocer qué se tiene que hacer para poder hacer el mercadeo, qué se tiene que hacer para conocer los nichos en los cuales se puede invertir. Y estamos muy contentos de volver a participar con la Cámara, que ha sido un gran apoyo para que muchos emprendedores, tanto de aquí como de México, puedan realizar su sueño de tener un negocio en este país. Los temas que se van a tratar durante estas sesiones, las próximas tres sesiones, son de la mayor importancia y ya los irán conociendo. Para nosotros es un gran placer saber que estará Arturo González con nosotros. Muchas gracias, Arturo. También estará Constanza Minner, que es la gerente de comercio y reurbanización de la ciudad de Brownsville. Estará Tatiana Valli, asesora financiera de Wells Fargo Advisors. Estará Marcela Ronquillo, directora fundadora de New Space Capital. Y también Giselle Mascareñas, entrenadora de imagen empresarial de Bold Institute. Durante este foro se van a compartir una serie de herramientas importantes para que se prepare a los emprendedores para una buena inversión. Así es que sin quitar más tiempo para todos, es un honor participar. Es muy importante para nosotros que la gente conozca todos estos detalles y creo que debemos pasar a este a este proceso de que la gente vaya a conocer todo esto. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias nuevamente a la cámara y a los expositores que nos harán ciertamente un proceso de aprendizaje muy importante. Que tengan muy buen día. Gracias con su titular Cuevega. Le agradecemos como siempre su solidaridad y su amistad. Nuestro más sincero agradecimiento a todos los miembros del equipo del consulado. Gracias por su colaboración para hacer de esto un evento exitoso. Agradecemos al consul titular Juan Carlos Cuevega, a Diana González y a Bárbara Gutiérrez. Ahora pasamos y les agradecemos que me ayuden a reconocer a nuestro compañero y colaborador por el tiempo otorgado y el esfuerzo en este foro el día de hoy. Démosles la bienvenida a Arturo González, asesor a senior de negocios y comercio internacional de la Oficina de Desarrollo Económico de Pequeñas Empresas de la Universidad de Texas del Valle del Río Grande. Arturo González se unió al SBDC de UTRGV en 1997 y desde entonces ha brindado asesoramiento personalizado, asistencia en planificación de negocios y capacitación a innumerables clientes nacionales y extranjeros. Se desempeña como asesor empresarial y de comercio internacional para UTRGV SBDC. Tiene una licenciatura de administración de empresas con especialización en finanzas. Los invito a que aprovechen la oportunidad de respetuosamente hacer cualquier pregunta relacionada con los temas discutidos esta mañana, ya que tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final del programa de hoy. Puede utilizar el chat de Zoom o la sección de comentarios en Facebook para hacer cualquier pregunta. Con esto les presento al señor Arturo. Buenos días, muchísimas gracias Maribel por esa presentación. Consul, muchísimas gracias también nuevamente. Quisiera primeramente, mientras empiezo a buscar cómo compartir mi pantalla, pues darle las gracias a la Cámara de Comercio y para mí siempre ha sido un honor poder participar en este evento con el Consulado de México en Brownsville. Esta es la cuarta, quinta vez que participo y siempre es un gran honor y un gran placer poder hacerlo. Más aparte, pues es un gran programa esto de la ventanilla de asesoría financiera. Entonces para mí es, es un gran placer y quiero otra vez dar las gracias. Este, si está compartiendo mi pantalla. Sí, ya la están compartiendo. Ok. Y se ve la pantalla grande o es las notas? No, no alcanzo a ver aquí. Se ve la pantalla completa? Sí, está la. Perdón, así está la pantalla completa. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Este, como saben, yo soy Arturo González. Soy parte de la, del, del Centro de Desarrollo Empresarial por parte de la Universidad de Texas, Rio Grande Valley. Y pues bueno, nuevamente es un placer. Quería, quería decirles que yo sé que Maribel comentó que, que las preguntas iban a ser al final, pero yo quiero que ustedes tengan la confianza de poder pararme durante la, 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 o interrumpirme durante la presentación y con todo gusto. Este, mi enfoque de esta presentación es no acabar mi presentación o yo poder presentar, sino es poder darles algo útil. Entonces, para mí es más importante que ustedes se lleven algo útil hoy. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, no lo piensen dos veces en, en interrumpirme. Este, este, alguien va a estar encargado del chat. Yo a veces no lo puedo ver en mi pantalla. Este, se dificultó un poco, pero, eh, otra vez, este, el enfoque es, es que ustedes se lleven algo útil, alguna herramienta, algo que puedan usar. Este, entonces, por favor, no piensen dos veces en interrumpirme. Bueno, primeramente, pues, nosotros, eh, trabajamos, eh, por un subsidio a nivel federal, por el Small Business Administration, y, este, y a nivel estatal por el estado de Texas. Entonces, eh, somos parte de, de una red, eh, eh, en Texas, de, de pequeños, eh, centros, de centros de, de asesoría empresarial, pero a nivel nacional e internacional, este, estamos compuestos por más de mil cien centros, creo, eh, somos bastantitos. Entonces, nuestros servicios, este, están al alcance de todo mundo, este, sin ningún costo. Entonces, son gratis y cien por ciento confidencial. Eh, que técnicamente, el estado y el gobierno federal, por medio del Small Business Administration, nos están pagando para dar este, este servicio. Entonces, nos vuelve a, a nuestra misión. O sea, nosotros existimos para brindar un impacto económico en la región. Nuestra región es, eh, el condado de Camerón, Hidalgo, Willyssey y Star. Entonces, mientras el impacto económico sea en esta área, eh, no hay ningún problema. Nosotros podemos ayudar a cualquier empresa, eh, ya sea que sean, eh, residentes, ciudadanos o extranjeros. Entonces, yo he tenido el gran placer de poder ayudar a, a muchos de mis mexicanos, ¿verdad? Eh, con, con vices de inversionista y demás. Entonces, a nosotros damos esa asesoría sin ningún problema, eh, y sin ningún costo también. Entonces, ¿cuál es parte de esta asesoría de, de que, de que se otorga por, por medio de nuestro centro? Pues, tenemos muchas, eh, muchas oportunidades de ayudar a nuestros clientes con planeación. Entonces, yo creo que el 80% estamos haciendo un tipo de plan de negocios, aunque no necesariamente va a ser un negocio, un plan de negocios formal. A veces es algo informal, pero siempre estamos en el proceso de la planeación. Eh, como digo, sí, a lo mejor se va a entregar y va a ser un documento formal que se va a entregar a un banco o a un inversionista. O en, 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 en los casos de mis clientes que buscan visas de inversionista, pues, se entrega, eh, eh, al consulado americano por medio de un abogado, este, migración. Y, bueno, también, este, ayudamos mucho con, con, este, análisis financieros, con proyecciones. Y también ayudamos a identificar esos, este, esos programas, eh, que pueden otorgar financiamiento, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, si alguno de nuestros clientes está buscando dinero, pues, podemos ayudarle con eso. Eh, el enfoque que tenemos algunos de los asesores, tenemos algunas áreas de, de enfoque. Algunos vienen de la industria bancaria, otro de la industria petrolera, este, algunos de nosotros venimos de manufactura. Pero muchos de nosotros nos especializamos en ciertas áreas. Eh, yo estoy especializado en lo que es comercio internacional, pero tenemos una persona, eh, eh, dedicada a recursos humanos. Pero la red de estos mil centros que tenemos disponibles, pues, tenemos ahí un mundo de gente que nos puede ayudar, ¿no? Más aparte, pues, eh, los, eh, los enlaces que tenemos con, con otros centros y otros, eh, otras agencias de gobierno que nos pueden ayudar de más. Entonces, es raro que alguien venga a mi oficina y yo le tenga que decir que no sé dónde encontrar esa información. Porque, básicamente, eh, es cuestión de preguntar, ¿no? Y tenemos muchos recursos a nuestros alcances. Entonces, los entrenamientos que damos, este, pues, tiene que, tiene que ver con diferentes temas, este, eh, gestión financiera, este, planificación, este, cómo iniciar un negocio como este, mercadotecnia, etcétera. Ustedes pueden ver ahí en la lista, ¿no? Este es un ejemplo de uno de los clientes que pudimos ayudar, este, a comercializar un producto alimenticio. Este, este, esta persona desarrolló un, 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 un tipo de salsa de barbecue, ¿verdad? Este, así, dulce. Y él, cuando inició, lo estaba produciendo de una cocina comercial y tenía unas ventas de, creo que de 500 dólares al mes. Entonces, eh, al hacer ese brinco y pedir nuestra asesoría y nosotros, obviamente, canalizarlo con la gente adecuada, ¿verdad? Este, esos 500 dólares al mes, eh, rápidamente crecieron a 5 mil dólares al mes en ventas. Y ahorita, pues, están más de, de 170 tiendas, este, por todo el estado de Texas. La mayoría de ellos son HIV, este, pero, eh, pues, lo ayudamos a, a lanzar este producto. Ya él se ha enfocado en otras cosas, en dar, desarrollar, desarrollar más productos, este, hasta ha escrito un libro. También se, eh, se dedica a dar pláticas para inspirar a, a, a pequeños empresarios en, en, en las preparatorias, en las escuelas primarias, etcétera. Entonces, ha crecido bastante. Este es otro ejemplo de un cliente que pudimos ayudar. Es un proyecto un poquito más grande, donde, obviamente, hubo construcción y, explicar, eh, este edificio fue, fue algo costoso, ¿no? Pero fue algo, ya un restaurante un poquito más elevado, ¿no? Cocina más elevada. Eh, y, pues, es un ejemplo de, de uno de los, de nuestros clientes que también pudimos ayudar. Este, a este cliente ayudamos con, con lo que le llaman un bed and breakfast, ¿verdad? Este, esta persona, eh, restauró un edificio, eh, eh, muy importante en, en Mission, y, y, este, lo pudo convertir a un bed and breakfast. Y, pues, le funciona bien, ¿no? Eh, también hemos ayudado a, a algunos de nuestros clientes lanzar algunos inventos. Este cliente, para hacerlo relativamente corto, un domingo su esposa estaba cortando unas zanahorias y tuvo un accidente con el cuchillo. Se cortó muy feo una de sus manos. Entonces, él desarrolló un instrumento para protegerte la mano cuando estás cortando frutas y legumbres y lo que sea. Entonces, este producto lo lanzó y como pueden ver, ganó muchos premios. Bueno, ha estado en QVC, en todos estos shopping que puede hacer uno por internet y por televisión y pues le ha ido bastante bien. Entonces, en las transparencias previas estamos hablando del impacto económico y pues para esto trabajamos. Esos son los números para los que trabajamos. Nosotros pudimos ver a más de 606 clientes el pasado año fiscal. Pudimos hacer seminarios y talleres como estos. Fueron más de 95 con más de 1200 participantes. Ayudamos a 30 empresas iniciar y a 28 empresas. Las ayudamos a tener una expansión o algún crecimiento. También ayudamos a otras 28 empresas a que pudieron sobrevivir sobre este tiempo de COVID-19. Entonces, les ayudamos con subsidios de gobierno y asesoría. Bueno, con lo que podíamos a nuestro alcance. ¿No? Eso se tradució a más de 445 empleos que se pudieron crear y retener en nuestros cuatro condados. ¿No? Fueron 79 préstamos que pudimos conseguirle a nuestros clientes. Y esto fue un total de inversión en nuestra región de más de 5 millones de dólares. Entonces, para esto trabajamos, ¿verdad? Sin tener estos números y estas cifras, nosotros pues no podemos seguir existiendo. Y pues no podemos recibir ese subsidio para apoyar a nuestras pequeñas empresas. Entonces, todo nuestro enfoque es esto, ¿no? Poder dar resultados a nuestra región. Bueno, en el seminario de hoy vamos a hablar de cómo iniciar un negocio, cómo hacer una evaluación del mercado al que vamos a iniciar. También estudiar de dónde vamos a sacar ese dinero, hacer un pequeño estudio de los costos totales del proyecto para poder saber... También vamos a hablar un poquito de cómo podemos implementar esas ideas que tenemos para el negocio, ¿verdad? A veces tenemos buenas ideas, a veces tenemos que mostrar que esa es una buena idea y requiere algo de estudio. También nosotros podemos ayudar con esa asesoría. Bueno, estas son algunas razones comunes por qué nuestros clientes inician un negocio. Muchos de ellos y muchos de nuestros bancos pues quieren ver esto también. Es algo favorable cuando alguien tiene una experiencia previa. Entonces, dicen, bueno, pues yo fui gerente de un restaurante por 30 años o fui cocinero o X o trabajé para un restaurante. Y ahora quiero abrir mi restaurante. Pues bueno, esa es una buena, buena razón por qué iniciar un negocio. También tenemos muchos clientes que están en transición a tomar parte de un negocio que pertenece a la familia. Porque ya sea el dueño original se va a retirar, etcétera. Algunos de nuestros clientes quieren iniciar un negocio porque pues ya están cansados de trabajar para alguien más. Quieren tener un poco de más control. Entonces, esa es una buena razón también. También están cansados, como les dije, de trabajar para alguien más. Muchos de ellos quieren lograr ese sueño o esa meta. O algunos de ellos hacen la transición de tener un pasatiempo y lo convierten en un negocio. Hemos tenido algunos de nuestros clientes que han podido hacer eso. Y otros es por necesidad, perdieron su trabajo y pues ahora tienen que buscar cómo poder darle de comer a su familia. Entonces, es algo importante ver, ¿verdad? Pero con todo esto es lo que es más importante, yo creo, en mi experiencia es precisamente eso, la experiencia. Muchos de los bancos e inversionistas se enfocan en eso más que nada. Pero bueno, he visto proyectos que han tenido mucho éxito sin experiencia, ¿verdad? Eso se puede conseguir sobre la marcha. Entonces, vamos a ver un poquito aquí el tema de cómo elegir el mercado, el negocio adecuado, cómo administrarlo bien y cómo tener un negocio exitoso. Entonces, para empezar un negocio se necesita preguntarse a sí mismo, bueno, ¿tengo un producto y servicio único? ¿O qué lo hace único a mi producto o servicio, verdad? Tienes los recursos adecuados. A veces cuando pensamos en recursos estamos pensando en dinero, pero en realidad también puede ser espacio, equipo, etc. Entonces, el recurso no siempre es el dinero, sino también puede ser espacio y también personal, ¿no? Este, también gente adecuada que pueda dar ese servicio, que pueda trabajar contigo. Es importante que te guste tomar riesgo porque siempre iniciar un negocio es algo riesgoso. Pero siempre le digo a mis clientes que si uno hace una planificación o una planeación de negocio, un estudio propio o adecuado, pues está uno minimizando ese riesgo. Entonces, va a ser un riesgo algo calculado, ¿no? Eres líder, pues tiene uno que saber ser líder y tener algo de liderazgo dentro de nosotros, ¿no? Yo, los clientes que han tenido el mayor éxito son esos que son líderes en la forma de poner el ejemplo, ¿no? Bueno, entonces llegan antes que todo mundo y se van después de todo mundo y si tienen un restaurante no les importa limpiar los baños o limpiar las mesas. O sea, no les importa asociarse un poco, ¿no? ¿Eres algo competitivo? Pues eso es bien importante porque tienes que, no necesariamente ser un competitivo de una forma negativa, sino de que estar al tanto de lo que está haciendo la competencia, pues para poder tener una buena estrategia y entrar al mercado con algo de éxito o poder cambiar las cosas que estás haciendo porque, pues la competencia siempre te va a dar algo de dolor de cabeza. Entonces, es importante poder, poder ser algo competitivo. Entonces, también estar dispuesto a trabajar, pues, unas horas largas, ¿no? Este, bastantes horas, he tenido muchos clientes que dicen, bueno, este, quiero iniciar un negocio porque ya no quiero trabajar de 8 a 5 de la tarde, quiero tener mis propias horas y, pues, con un negocio, la verdad, no dejas de pensar en él cuando es tuyo. Entonces, si logras dormir algo durante, durante la noche, este, pues, qué bueno. Y si no, vas a estar pensando en tu negocio, ¿verdad? Es algo constante, ¿no? Y tiene que ser uno algo organizado, ¿no? Tener un método de organizarse. Yo he trabajado para, para, para empresarios que, 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 pues, he entrado a sus autos y a sus oficinas y hay cheques sin cobrar por todos lados y no hay mucha organización. Sin embargo, el negocio les está yendo bien, pero, pues, imagínese si estuvieran un poco más organizados, cómo mejor les estuviera yendo. Este, aquí voy a nada más darle algo de las tasas de sobrevivencia de las empresas. Eh, solo el 66 por ciento de las empresas que inician sobreviven dos años. El 49.6 por ciento sobreviven cuatro años y solamente el 39.5 sobreviven seis años. Entonces, yo creo que los primeros dos años son los más importantes para, para un empresario porque son los que tienes que calcular bien. Cuando ayuda a mis clientes a hacer una planeación de negocio, siempre, siempre que queremos hacer mínimo unas proyecciones a tres años, ¿verdad? Y las hacemos mes por mes para tomar en cuenta ese flujo de, de la industria, ¿verdad? Por decir, como una florería, pues tiene, pues tienes uno, tienes unos saltos muy, muy obvios, ¿no? Que es, este, el día de San Valentín, el día de las madres y luego, pues, baja, ¿no? Entonces, es muy importante tomar esto en cuenta y también tiene que ver mucho el tipo de negocio. Un restaurante tiene mayor riesgo que cualquier otro negocio, ¿verdad? Entonces, es muy competitivo. El margen es algo pequeño que vas a tener. Entonces, hay que contemplarlo. Este, como habíamos hablado, los seminarios que tenemos, pues ya había platicado de ellos, pero aquí los pueden ver de nuevo. Algo que no mencioné fue, tenemos seminarios sobre comercializar productos y comida también y otros seminarios que tenemos es de cómo venderle al gobierno también. Tenemos algunas agencias que nos pueden dar asesoría a eso, donde nuestros clientes pueden vender a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Entonces, hay un procedimiento y pues tenemos acceso a esa asesoría también. Evaluando el mercado, pues aquí es muy importante ver cuáles son las tendencias de la industria. Entonces, hay tendencias de industria, tendencias geográficas y tendencias demográficas, ¿verdad? Entonces, las tendencias de la industria, pues aquí estamos hablando de, pues de la industria en sí, qué tan grande está a nivel nacional o a nivel internacional. Luego lo podemos saber a nivel estatal y a nivel local. Las tendencias geográficas, pues son importantes en cuestión de ubicación. Saber que estás colocado en una parte de la ciudad adecuada para ese poder adquisitivo, etc. Y eso nos trae a lo que es las tendencias demográficas, ¿verdad? Que tienen que ver con el poder adquisitivo, las edades adecuadas para este negocio. Entonces, tenemos que ver cada industria se enfoca a diferentes mercados. No quiere decir que alguien de una edad que no es el mercado elegido para esta industria no pueda comprar ese producto y servicio. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que la mayoría de los clientes van a venir de este sector, ya sea de poder adquisitivo, de edad o de género. Entonces, es muy importante estudiarlo. Y el mercado elegido es, yo creo que una de las partes que siempre mis clientes tienen algo de debilidad. Siempre les falta. El mercado meta, bueno, pues tenemos, como hablamos, por decir un ejemplo en Bronzeville, entonces son, que fue la última vez que vi lo de Inegi, fue que 189 mil habitantes, algo así. Yo creo que ahorita es mucho más. Entonces, esa es la población. Y luego de ahí, ¿cuáles son los potenciales? Entonces, que pueden tener el poder adquisitivo para comprar tu producto. Y los que pueden tener ese poder adquisitivo para comprar tu producto, bueno, ¿cuáles son las edades adecuadas? O este tipo de persona que va a comprar este producto. Entonces, eso ya no está ahí al cliente final, ¿verdad? Entonces, es muy importante pensar de esa manera. Si lo desconocen, pues es algo que nosotros podemos ayudarles a ver algo de lo que es el mercado. Tenemos acceso a muchas bases de datos que nos puede dar eso, ¿no? La competencia, pues es sumamente importante porque, pues quiere saber lo que está ofreciendo la competencia, qué expectativas están dando al mercado, este, qué es lo que, en qué están innovando, en qué, en qué están débiles. Entonces, en cuestión a lo mejor es el, a veces cuando estamos compitiendo con unas empresas más grandes, pues sí pueden competir con precio, pero ya el servicio al cliente, pues no lo pueden tener muy, muy firme y muy, muy bien, este, colocado porque, pues están muy grandes, ¿verdad? Y eso es a veces donde las pequeñas empresas pueden competir y no necesariamente es en precio, sino es en el servicio al cliente. En mi opinión, es una de las cosas más importantes, es el servicio al cliente. Entonces, ¿qué es lo que está ofreciendo el mercado? ¿Qué es lo que está ofreciendo los competidores? ¿Qué tan grandes son a comparación de ti? ¿Cuáles son algunas posibles oportunidades para ti donde tú puedes competir o entrar? A veces son horas de operación, a veces es precio, etcétera. O sea, pero muchas veces es servicio al cliente. Y, y también este, ¿cuáles son las ventas que tiene tu competencia? O sea, porque obviamente el internet es, es algo sumamente importante y, y compañías grandes como Amazon, no solamente ellos están vendiendo productos y están compitiendo con tiendas, tiendas locales y negocios locales. Pero también hay pequeñas empresas que están vendiendo por Amazon, entonces se vuelve algo un poquito interesante en cuestión a eso. Pero pues ellos no pueden dar esa, ese servicio al cliente. O sea, por internet se pierde mucho el servicio al cliente. Pues no hay contacto, ¿verdad? Que pues ahorita por este virus no hay contacto igual, pero, pero este, ese, ese paso a poder tú platicar con tus clientes y ser de la misma área es algo importante, ¿no? Pues aquí hay algunos recursos también para ayudarles a hacer la planeación del mercado y poder explorar el mercado. Este, obviamente, este, EIHU, perdón, no, el, 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 экsensos. Es muy importante en el departamento laboral, este, el, el Texas Workforce Commission. la reserva de Dallas también y pues bueno estos recursos ustedes los pueden ver y estudiar pero son páginas buenas para poder explorar esos mercados y nosotros tenemos algunas bases de datos que nosotros pagamos en algunos casos con algunas bases de datos miles de dólares para tenerlos a nuestro alcance y nosotros podemos compartir depende de la etapa en la que esté su negocio podemos compartir esa información más aparte tenemos un centro de información que se dedica a nuestros más de mil centros y ellos nos pueden hacer unas investigaciones adicionales, se tardan de una a dos semanas depende de que tan ocupados estén pero también es un servicio que es completamente gratuito y al alcance de todo el mundo bueno pues si están pensando en iniciar un negocio pues se va a necesitar algo de capital ¿verdad? en algunos casos si va uno a pedir un crédito pues o un préstamo también necesita algo de aval este se van a enfocar mucho también en el historial de crédito de uno para poder otorgar esos préstamos y bueno vamos a hablar también de algunos recursos financieros que existen al alcance de mucha gente pero primero se tiene que calcular los costos totales del proyecto entonces esta es una fórmula que nosotros utilizamos con nuestros clientes no importa qué grandes o qué tan pequeños sean este lo utilizamos casi diariamente comparto esta fórmula diariamente entonces los costos totales del proyecto son igual a la inversión inicial que son los activos del negocio que puede ser maquinaria inventario en algunos casos puede ser este propiedad y edificio y construcción este todo eso que es tangible todos los 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 activos que son tangibles van a estar en la primera lista entonces hay que tener una suma de eso y también recomendamos que nuestros clientes tengan un colchón de capital de de 6 a 9 meses para poder este pagar este la renta la nómina este seguros gastos profesionales de contador abogado este alarma luz agua etcétera verdad aunque uno aunque no tenga ningún cliente por esos 6 a 9 meses uno es importante que uno tenga ese colchón de capital para poder operar sin tener ninguna venta verdad entonces volviendo a la fórmula es los costos totales son igual a la inversión inicial que son todos los activos tangibles más un colchón de capital de 6 a 9 meses algunos negocios requieren si veo muchos clientes muchas clínicas y muchos doctores dentistas y demás y a ellos siempre les 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 sugiero de 9 a 12 meses de capital de trabajo de ese colchón de capital y luego a eso le agregamos ya que sumamos esas dos cifras le sumamos un 10 al 20 por ciento para lo imprevisto tener esa contingencia por si algo pasa verdad muchas veces cuando mis clientes están en construcción a veces llueve y eso pues para la construcción o hay retrasos de material he tenido clientes que les importaron la loza de la tienda y llegó equivocada entonces tuvieron que esperar un mes para que la volvieran a mandar del extranjero para que llegara entonces eso suele pasar muy a menudo y pues bueno es bueno tener ese colchón de capital adicional verdad y ya teniendo esta cifra pues es bueno empezar a desglosar y pues aquí vemos los costos totales del proyecto y vemos la suma verdad en la primera columna la segunda columna es de esa suma qué es lo que va a invertir el dueño y qué es lo que va a necesitar pedir en la tercera columna entonces es muy importante ver esto porque si uno va a tratar de conseguir algo de financiamiento pues el banco quiere ver varias cosas verdad existen existen ciertas en realidad son cinco cosas en que se fijan hay una regla que son cinco cosas que tienes que tener bastante bien y eso es condiciones del mercado aval colateral etcétera pero en realidad son dos cosas que se enfoca una una es que tengas un buen historial de crédito verdad que pues que pagues tus cuentas eso es a lo que se a lo que se enfoca y lo otro es de que tú tengas algo que invertir en este proyecto que tengas algo que perder que tengas algo que poder apoyar que invertir porque es raro estos 24 años que he estado haciendo esto no no ha visto ninguna persona que pueda conseguir 100% financiamiento de un banco es raro hemos llegado casi a conseguir eso pero es es difícil es muy muy difícil y luego aquí está un poquito más desglosado esos costos iniciales estamos hablando del inventario y los costos de operación y pues este es un desglose adicional que que pueden este ver ustedes como ejemplo ¿no? Los costos costos operativos pues pueden ser este publicidad pueden ser cotas bancarias cotas de de tarjeta de crédito este gastos de envío de paquetería este el seguro de los vehículos el seguro de la empresa contra terceros este inventario costos de oficina como tinta papel etc. ¿no? Entonces no todos no todas las empresas van a tener estos gastos de operación pero lo podemos ver como un ejemplo este pues en resumen te tienes que preguntar ¿verdad? ¿cuánto necesito y para qué lo voy a necesitar? Porque es muy importante que le puedas decir al banco o al inversionista para qué vas a utilizar eso ¿verdad? y que esté sumamente bien calculado entonces recomendamos que nuestros clientes no solamente es obvio que van a sacar una cotización del equipo o que van a necesitar pero también que saquen cotización no solamente de los activos pero también de pues de los gastos de operación que vayan a tener ¿verdad? que hablen a P.U.B. y pregunten bueno mira voy a rentar este lugar se va a estar utilizado para este tipo de negocio y estos son los pies cuadrados y te pueden dar una idea de cuánto puede ser ¿no? Fuentes de capital que tienen algunos de mis clientes disponibles pues son los fondos propios este eso lo vemos muy seguido con mis clientes extranjeros este que pues vienen con su propio dinero no vienen a pedir dinero vienen a invertir dinero en esta comunidad este por eso se les facilita mucho conseguir servicios de inversionista en algunos casos hasta visas de trabajo préstamos entre amistades y familiares no lo recomiendo he visto muchos problemas que han surgido por medio de eso inversionistas tenemos pocos en el área y pues se llaman también angel investors a veces lo que no les gusta a mis clientes cuando están lidiando con inversionistas es que el inversionista pues está ahí para proteger su inversión entonces al hacer un contrato ¿verdad? de sociedad con un inversionista pues pues hay que leerlo bien porque pues ellos están protegiendo su inversión entonces siempre hay una hay algo en el contrato donde ellos pueden tomar cargo de tu negocio traer a alguien más que lo administres y ven que el negocio no va donde debe de ir ¿verdad? que no está este iniciando y bueno becas no son becas pero son subsidios que existen la ciudad de Brownsville tiene un subsidio a veces esos subsidios requieren tienen algunos requisitos en cuestión a ser residente o ser ciudadano a veces no pero son muy pocos los que hay pero pero sí existen préstamos de instituciones financieras o bancos pues sí pero esos sí están muy accesibles pero sí requieren 100% aval generalmente y luego están los préstamos que están garantizados por el Small Business Administration que también algunos requieren algo de mínimo residencia que tenga uno pero pero también están al alcance ¿verdad? también tenemos este micro préstamos que existen en nuestra área uno de ellos es People Fund yo trabajo mucho con ellos el otro es Live Fund son dos este grupos sin fin de lucro que hacen préstamos de 500 dólares hasta 100 no sé creo que fueron 250 mil dólares el último grande pero pero ellos también trabajan con una garantía de entonces volviendo a Small Business Administration esta garantía que ellos pueden dar puede ser del 90 al 70% del préstamo total lo cual el cliente solamente tiene que otorgar ese resto que puede ser 10% con el programa 504 o hasta el 30% a veces el banco requiere un poquito de más si el negocio es un poquito más riesgoso por decir como un restaurante de alta cocina por decir este sí va a requerir un poquito más de parte del dueño pero eso a veces es cuestión del banco y existen otros préstamos a nivel rural algunas comunidades vemos Brunswick no lo tiene pero por medio de USDA y algunas comunidades alrededor como San Benito y como Puerto Isabel tienen un préstamo que lo pueden otorgar hasta 150 mil dólares y todo depende de cuántos empleados vas a tener en esa comunidad y obviamente el negocio tiene que estar establecido en esa comunidad y pues la tasa de interés puede ser hasta el 5% fijo todo depende también de qué tan bueno sea el crédito de la persona que va a pedir ese préstamo entonces hablamos de los subsidios perdón que dice Becas pero los subsidios este para pequeñas empresas lo que no quiero que ustedes vayan a hacer es que se metan a Google y busquen grants porque les van a dar una un mundo de información y mucha muchos de esos recursos te van a querer vender información que está en esta página que es grants.gov yo he tenido clientes que han comprado pues este hay este todo un paquete de de básicamente toda la información de todos los grants que existen en esta página y fueron unos este unos folders así de gruesos y pagó 5 mil dólares para algo que era gratis en esta página y no las tenía que imprimir entonces otro cliente se lo vendieron en una forma de disquet y pues pagó 80 dólares no fue no fue gran cosa pero no tiene uno que pagar ni un centavo por esta información porque es está completamente a nuestro alcance en esta página esta es la única página que recomiendo yo sé que hay más que posiblemente son legítimas pero si yo no la conozco yo sé que el resto el 80 90% te van a querer vender algo o te van a ver la cara de alguna manera entonces grants.gov es la única página que yo puedo recomendar y ahí tienes que buscarle porque muchos de los subsidios que hay ahí son para organizaciones como la de nosotros o como la Cámara de Comercio organizaciones sin fin de lucro que pueden otorgar un bien en esta comunidad entonces tienes que poder buscar esos que son para pequeñas empresas y son pocos pero si hay los préstamos comerciales pues tienen algo de flexibilidad pero generalmente requieren requieren 100% de garantía y aparte requieren que tú tengas una aportación de un 20 a 30% en algunos casos más depende del tipo de negocio que va a ser y el riesgo que vaya a tomar el banco los préstamos del Small Business Administration como como les había platicado pues son una gran ayuda porque porque ya ya por cuestión de aval el el banco no tiene que tener mucho problema con tu préstamo ¿verdad? ya va a ser cuestión de tu crédito y obviamente que puedas que puedes aportar algo siempre quieren que tú puedas invertir algo entonces van a enfocar en tu crédito y la inversión pero ya con esta garantía del gobierno o del Small Business Administration pues es una gran ayuda porque el banco ya no tiene que tener todo el riesgo ¿verdad? ya sabe que si tú no llegas a pagar el banco se toma se hace responsable de tu préstamo y pues tú luego se lo vas a deber al gobierno ¿verdad? no te vas a escapar pero en fin este es un programa muy bueno lo utilizamos en nuestro centro constantemente y apoya mucho a nuestras empresas entonces los otros que había platicado es este People Fund y Live Fund generalmente como les dije son una una compañía sin fin de lucro son dos compañías sin fin de lucro y pues están ahí para apoyar a esa pequeña empresa que quizás no está lista para el banco originalmente este para eso se iniciaron para ayudar a esas empresas que quizás el banco no puede ayudar ahora ayudan a todo mundo y este y la tasa de interés pues sí varía bastante de acuerdo a tu historial de crédito entonces lo mejor que esté tu historial de crédito la mejor tasa que puedes recibir de este de este programa perdón entonces hablamos de los de los factores ya había tomado 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 en cuenta esto de las de las cinco cosas que se fija el banco verdad que es tu tu garantía tu carácter verdad que se enfoca en lo que es el historial de crédito el capital que vas a necesitar la capacidad y las condiciones de negocio entonces la garantía que vas a dar pues qué tipo es qué valor tiene este verdad si es nuevo o es usado etcétera a veces a veces a veces he tenido clientes que por decir tienen 15 mil dólares en efectivo que van a invertir se les presenta una oportunidad en el proceso de conseguir este préstamo y compran el equivalente a con esos 15 mil dólares compran el equivalente a más de 20 mil dólares de equipo porque es una oportunidad bueno esos 20 mil dólares de equipo ya el banco no los va a ver como 20 mil dólares lo va a ver como como si se fueran a subastar entonces generalmente es un cuarto del valor vamos a ver lo van a ver quizás como 5 mil dólares entonces muchas de las veces les digo mis clientes si tienes ese dinero en el banco no lo uses todavía hasta que no o sea saca cotizaciones de tu equipo y obviamente vamos a hacer el costo total del proyecto etcétera para que estés preparado pero no inviertas en nada hasta no tener el préstamo al menos que estés 100% seguro que vas a iniciar sin el préstamo que el 90% de mis clientes no pueden iniciar sin ese préstamo este entonces es muy importante hacer las cosas adecuadamente el carácter pues estamos viendo que el ministerial de crédito es muy importante hay tres agencias que es Equifax TransUnion y esa página que es annualcreditreport.com este te puede otorgar ese reporte sin costo alguno entonces lo que yo hago personalmente es cada cuatro meses saco un reporte de Equifax y luego los otros cuatro meses de TransUnion y luego Experian no te da una numeración de tu crédito pero te da el reporte que es mucho más importante porque ahí tú puedes ver si alguien te trató de abrir un crédito a tu nombre o tratar de comprar un auto etcétera verdad pero al final de todo esto a lo que voy es que es importantísimo sumamente importantísimo que uno cuide su crédito porque pues sin tener un historial de crédito casi casi que no existimos también el banco va a hacer su decisión no solamente basado en ese historial de crédito y esa numeración pero también el estado financiero personal quieren ver los activos que tienes tú personalmente y los pasivos que tienen quieren ver lo que vale en algunos casos te piden un currículum para ver verdad lo que tienes de experiencia porque todo todo eso se enfoca en el carácter entonces si ven que en cinco años has tenido 20 diferentes trabajos pues quizás verdad no quiero decir nada pero quizás lo vayan a ver como que pues no tienes mucha estabilidad o te aburres mucho en un trabajo etcétera entonces eso quiere decir mucho también de ti y también lo preparado que estés y la experiencia que tienes eso es importantísimo entonces en cuestión de capital pues hay cinco preguntas que ellos van a van a van a este van a tener verdad para qué vas a necesitar este capital cómo lo vas a utilizar este cuánta inyección de capital tienes tú para inyectar este proyecto cómo vas a liquidar este préstamo o cómo lo vas a pagar este y cuándo vas a acabar de pagar este proyecto pues todo depende verdad en algunos casos con los micro préstamos pueden ser hasta cinco años cuando estamos hablando de capital de trabajo pueden ser hasta diez años ya cuando estamos hablando de de lo que es este bienes y raíces o propiedades estamos ya hablando que puede ser entre 15 y 25 años todo depende del proyecto todo depende del banco y las pólizas que quieran hacer este pero en fin y luego la capacidad del negocio para poder pagar por eso es muy importante hacer las proyecciones de tu negocio entonces cuando un negocio existe pues nos podemos basar en las proyecciones pasadas verdad en lo que es historial pero generalmente cuando hacemos proyecciones estamos viendo a futuro ¿no? entonces si un cliente va a abrir una segunda sucursal pues no quiere decir que automáticamente va a tener el doble de ventas pues eso va a crecer gradualmente y pues todo depende del tamaño y la capacidad y la ubicación y el mercado de esa ubicación etcétera etcétera entonces es muy importante empezar a formar unas proyecciones basado lo más que se pueda en la realidad y a mí me gusta mantenerlo algo conservador para que el cliente perdón el banco vea que puedes pagar este préstamo en realidad el banco no le importa mucho que ganes miles de dólares o millones de dólares lo que quieren ver es que tú puedas pagar tus obligaciones cada mes y pagarles a ellos también entonces quieren ver que tengas esa capacidad para pagar más que todo no que ganes millones de dólares eso es bueno pero no se van a enfocar en eso entonces siempre es bueno mantenerlos algo conservadores las condiciones este del mercado pues son importantes ¿verdad? tenemos que ver cuál es el clima económico y las condiciones dentro de esta industria y qué es lo que está pasando porque pues importan ¿no? entonces si yo voy al banco y les digo este quiero abrir una tienda donde voy a rentar DVDs y videos pues ahorita no es un buen clima para eso ¿verdad? esos días ya pasaron este todo mundo está viendo películas por internet y o sea yo no me acuerdo la última vez que tuve que comprar una película o rentar una película porque pues uno tiene Netflix o Hulu o X ¿no? o YouTube ¿verdad? que también puede uno ver mucha programación ahí entonces las cosas han cambiado entonces tiene uno que estar enfocado en eso y obviamente el ejemplo que di fue una exageración y algo ridículo pero pues tenemos que pensarle muy bien y si he tenido clientes con algunas ideas no tan exageradas pero algo parecido entonces es muy importante verlo lo otro que es importante ver es voy a volverles a este a repetir que pues nuestra asesoría es gratuita y es confidencial nosotros les podemos ayudar con esta investigación les podemos ayudar con entrenamientos y con planificación ¿verdad? este o si requieren un plan de negocios formal ¿verdad? algo formal pues también generalmente eso lo vemos cuando como les dije cuando se va a usar para un inversionista o para este para un préstamo con un banco bueno y a eso nos lleva a la importancia de la planeación de un negocio pues siempre es importante hacer una planeación aunque sea formal o informal ¿por qué? porque nos ayuda a enfocar esa idea nos ayuda a definir ese objetivo que vamos a tener cómo lo queremos hacer este y a veces como como acabo de mencionar es parte de conseguir financiamiento a veces algunos expertos en el área como el grupo SCORE que es también otro programa que tiene SBA o Small Business Administration este ese programa SCORE está está hecho de muchos empresarios con mucha experiencia que están dando de su tiempo para ayudar a pequeñas empresas este entonces aquí no tanto pero en algunas otras regiones algunos estados quieren ver que ya tengas un plan de negocio si no no te van a dar esa asesoría entonces o algo por escrito o algo un poquito más estudiado te ayuda a conseguir esa evaluación con los expertos y también algo que es bien importante he ayudado a muchos clientes a hacer muchísimos quiero decir miles este han sido bastantes entonces un business plan te sirve de varias maneras te puede servir uno de una forma de cómo mostrar que tu idea pues es eficiente es algo razonable es factible como le quieras llamar y pues bueno le das para adelante o te puede servir para ver cuáles hoyos o debilidades tienen dentro de tu negocio pero también he tenido clientes que han hecho una planeación de negocio y se dan cuenta que no es para ellos y dicen no pues gracias Arturo por ayudarme con el proceso hicimos todo esto pero sabes que no lo voy a hacer y no lo voy a hacer ¿por qué? porque en este proceso me di cuenta que hay mucha competencia mis proveedores no quieren trabajar conmigo y este pues va a ser algo difícil más aparte lo más importante que a veces no tomamos en cuenta es de que dijo en particular este cliente dijo pues iba a dejar este trabajo que me da tanto de dinero y apoya a mi familia más aparte iba a pedir el seguro iba a perder perdón el seguro no solamente mío pero de mi familia y todas las prestaciones entonces era mucho riesgo para algo que yo pienso que no no vale la pena entonces hacer esta planeación nos ayuda a ver cuáles son las fortalezas de nuestro negocio que esas siempre son a veces fácil de ver pero los que lo que es difícil ver a veces es las debilidades y los hoyos que puede tener nuestra este nuestra hipótesis ¿no? de este negocio un plan normal está pues está hecho por siete diferentes partes importantes que es la introducción del negocio quiénes son dónde están ubicados cuáles son los dueños etcétera la segunda es los productos y servicios una descripción de los productos y servicios que vas a ofrecer ya que mercado este el plan de operación o producción obviamente no vas a tener producción si no estás en manufactura pero el plan de operación va a ser importante entonces las horas de operación qué tan grande está la ubicación qué tipo de piso tienes cuántos lugares para estacionamiento tienes etcétera el análisis del mercado bueno este es sumamente importante inclusive yo les digo a mis clientes que se enfoquen primero en el análisis del mercado porque eso te va a decir si pues si te vas a meter en esto o no y luego ya ves lo demás ¿no? entonces el análisis del mercado vamos a ver lo que está pasando a nivel internacional en este en esta industria luego a nivel nacional a nivel estatal y a nivel local este vamos a ver lo que es la competencia cómo voy a poder competir yo como como nuevo a esta industria o este mercado y luego de ahí nos enfocamos en el plan de ventas cuánto voy a cobrar cuál es el margen de ganancia que voy a tener quiénes son mis proveedores cómo voy a poder competir y luego el plan administrativo pues aquí se enfoca en los dueños y algunos empleados claves que la empresa pueda tener y luego finalmente pues vas a vas a hacer un análisis financiero nos vamos primeramente a enfocar en lo que es el costo total del proyecto la fórmula esa que repasamos anteriormente va a ser muy importante poder desglosarla bien sacar cotizaciones a veces múltiples cotizaciones para que el banco sepa que uno está sumamente preparado y también por si pues cambian los precios de alguno de los productos o alguno de los equipos que vamos a comprar o o o esa propiedad que vamos a comprar o rentar si cambia o se vende o se renta antes de que nosotros acabemos el proyecto que pues que tenemos un plan B o un plan C y un plan D que tenemos otras este otras opciones ya alineadas y ya listas que no nos pesquen desprevenidos entonces implementando la idea de su negocio pues bueno aquí vamos a hablar de 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 cómo iniciar el negocio verdad dónde registrarte si vas a necesitar un seguro abrir una cuenta en el banco este los requisitos de la ubicación a veces si vamos a tener una producción o vamos a hacer algo que requiere que estemos en un en un parque industrial pues tenemos que averiguar eso verdad hay algunos negocios que se pueden manejar del hogar pero son muy pocos el 90% de los negocios no se pueden iniciar de un hogar pero algunos sí entonces tenemos que estar al tanto de todos esos requisitos en cuestión de ubicación y permisos para para la venta más aparte este pues algunas licencias que podamos necesitar no entonces la estructura del negocio va a ser importante en este proceso entonces tenemos lo que le llaman propietario único o lo que le llaman este persona física eh la sociedad eh una corporación y una corporación con responsabilidad limitada vamos a pasar por esto relativamente rápido este pero sí les sugiero que hablen con un abogado para ver qué estructura legal es más adecuada cuando he trabajado con muchos de mis clientes que han buscado este visas de inversionista yo creo que el 99% de ellos este les recomienda su abogado de inmigración este iniciar con un LLC que es una compañía con responsabilidad limitada verdad entonces aquí son las las ventajas de ser propietario único o persona física es de que pues es bien fácil yo voy a la corte me dan una forma esa forma yo la lleno este en compañía de un notario el notario me la certifica que yo soy la persona firmando pone su sello y son 40 dólares entre todo esto entonces las ventajas es de que es súper fácil de iniciar es súper barato este no requiere gran cosa y la mayoría de nuestros nuevos negocios lo hacen y también tú puedes luego cambiar a LLC siempre y cuando ese nombre esté disponible verdad las desventajas es de que no hay separación legal entre entre tú como persona o sea si yo abro una panadería y es panadería González yo soy responsable por todo lo que hace mi panadería entonces sin ningún límite verdad la responsabilidad es ilimitada entonces lo que quiere decir es que si hay una demanda contra la empresa técnicamente es una demanda contra mí verdad como quiera les recomiendo que hablen con un abogado de estos temas porque yo no lo soy una sociedad pues es entre varias personas es igual de fácil este de formar como una persona física en base a la corte nada más que esta vez van a firmar dos personas o tres personas que vayan a ser yo cuando estamos viviendo una sociedad lo que yo siempre recomiendo es que exista una sociedad un acuerdo de sociedad este donde involucras a un abogado y todo mundo está de acuerdo en cómo se va a formar la sociedad cuáles son las responsabilidades de trabajo cómo se van a distribuir las ganancias este las valuas de escape verdad si yo quiero salirme de este negocio con que me salgo me salgo con mi inversión inicial o hay que hacer un estudio de lo que vale el negocio quién paga ese estudio etcétera entonces es muy importante hablar de eso porque créanme que lo he visto cantidad de veces cuando esto se forma un problema y las mejores amistades acaban siendo los peores enemigos en esta sociedad entonces volviendo a esto pues las ventajas es de que es fácil de de hacer las desventajas es de que en este caso no solamente estoy soy responsable de lo que hace mi negocio pero también de las cosas que hacen mis socios entonces si ellos hacen algo ilegal dentro de la empresa me puede afectar a mí también entonces esa demanda o ese problema o ese crimen me puede afectar a mí entonces yo también soy 100% responsable y también es difícil de transferir la propiedad de ese negocio entonces si yo me quiero salir de una sociedad y si lo quiero vender a alguien más pues es un poquito difícil con esto cuando es una corporación pues esa transferencia es un poquito más fácil con esto pues tienen accionistas tienen que tener unos este directores tienen que tener este juntas mínimo varias veces al año las las ventajas de esto es de que pues se puede reunir un poco más de capital se puede transferir la propiedad de esto un poquito más fácil este la responsabilidad este de los dueños es limitada a lo que lo que tiene la empresa entonces no no nos afecta tanto personalmente las desventajas es de que si es algo costoso yo siempre recomiendo que si van a hacer una corporación este o formar una corporación que usen los servicios de un abogado este es un poquito más complejo que organizar y pues hay que pagar impuestos a nombre de la empresa y lo que uno saca de provecho personalmente de la empresa y luego las empresas con responsabilidad limitada también aquí recomiendo que lo hagan por medio de un abogado este también limita las ventajas es de que limita esa responsabilidad y pues bueno las desventajas es de que es algo costoso y bueno por cuestión de tiempo es muy parecido a lo que es la la corporación los requisitos de ubicación pues aquí yo recomiendo que hablen con con el municipio yo sé que la ciudad de Rosville tiene un departamento de lo que le llaman planning en zoning de planificación y las zonas adecuadas ya ellos te van a poder decir si lo que quieres iniciar tiene que estar en un en un sector comercial o en una plaza industrial o estar afuera de los límites de la ciudad ¿verdad? a veces uno tiene que hablar con el condado ¿verdad? en este caso sería Cameron pero aquí están los números este yo recomendaría que que hablaran si uno va a formar su propia corporación pues lo puede hacer con la Secretaría del Estado de Texas ahí está el número otra vez les voy a decir que yo recomiendo que usen a su abogado o a su contador para para formar este este documento legal este es lo más apropiado y luego impuestos este el controlor de cuentas públicas ¿verdad? Texas Comptroller's Office de Texas pues aquí es donde ellos te van a otorgar un préstamo para que tú puedas cobrar básicamente el IVA de tú lo vas a cobrar a nombre del Estado tú ese dinero no es tuyo entonces el Estado te va a otorgar ese derecho a poder cobrar eso y luego ya pasarle eso al Estado y pues aquí podemos ver algunos recursos de en cuestión laboral este Hacienda ¿verdad? IRS pues va a ser muy importante hablar con ellos para sacar el el número federal que también sirve como el EIN número ¿verdad? para poder tener empleados recursos adicionales en la página de de sba.gov tiene mucha información para pequeñas empresas hay mucha información sobre sobre lo que está pasando ahorita y los préstamos que algunos que todavía hay quizás al rato van a venir algunos otros programas para pequeñas empresas otra página que es muy buena es la página del gobernador este esta suele cambiar muy a menudo entonces yo les les recomiendo que la vean constantemente la están mejorando y encuentra un mundo de información sobre el Estado de Texas y los mercados en Texas este SCORE es ese grupo de 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 empresarios que están dando de 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 su experiencia sin ningún costo ellos es SCORE punto ORG y luego está nuestra nuestro grupo que está enfocado en veteranos Veterans Business Outreach Center y está nuestro otro grupo que está enfocado en lo que es ventas al gobierno que es Precurement Technical Assistance Center ahí está la página de ellos también y luego pues obviamente acercarse a sus cámaras de comercio es muy importante a esas corporaciones y centros de desarrollo económico que vemos aquí en Brunswick creo que hay dos es este BCIC y desarrollo económico son son dos compañías que hacen algo similar pero tienen diferentes programas son dos grupos pero dos programas organizaciones en Brunswick muy bien entonces lo que hicimos hoy es evaluar las necesidades desde el mercado vimos lo que se toma iniciar un negocio vimos también lo que tenemos que hacer para ver los requisitos en cuestión a financiamiento que podamos tener los pasos a tomar para iniciar y pues si están buscando algo de asistencia profesional pues yo siempre los invito a que nos vengan a ver y también pues que hablen con sus contadores y sus abogados y otros asesores que existen dentro de la comunidad y acuérdense que nosotros podemos ayudar con esta investigación con entrenamientos como este con seminarios como este y pues bueno asesoramiento y planificación pues siempre va a ser confidencial y sin costo así que yo los invito a que a que usen nuestros servicios sería un placer en poder ayudarlos siempre estoy disponible y pues gracias por su participación yo no sé si hubo este preguntas sobre la marcha de esta presentación pero pues no sé si tengamos tiempo ahorita para algunas presentaciones digo para algunas este preguntas perdón tenemos como media hora hay preguntas ¿hay preguntas? ¿sí? ¿no? ¿preguntas para Arturo? pues si no hay preguntas quiere decir o que lo hice muy bien o que estuve súper aburrido y todo el mundo se durmió que para mí que todo el mundo se durmió ok hasta ahorita no tenemos preguntas pero Arturo gracias por una gran presentación los invito a que nos que aprovechen este momento para hacer cualquier pregunta relacionada con los temas discutidos hoy puede utilizar el chat de Zoom o la sección de comentarios de Facebook para hacer cualquier pregunta y aquí como pueden ver en nuestra transparencia al a mediación hacia abajo tenemos nuestra página de internet que es este www.utrgb.edu diagonal sbdc y aquí en esta página en la mano derecha hay una oportunidad de unirse a nuestro este nuestro correo electrónico y a unirse a nuestro correo electrónico le van a mi oficina le va a poder mandar todos los entrenamientos que van a estar disponibles ahorita obviamente vía Zoom por obvias razones pero todos esos entrenamientos que están disponibles dentro de toda la comunidad muchos de ellos respaldados por la Cámara de Comercio de Bronzeville como hoy entonces yo los invito a que se registren y que tomen parte de todos estos entrenamientos son 99.99% de ellos son gratis y pues están al alcance este mes creo que tuvimos 15 yo participé en 3 de ellos y bueno tenemos no solamente gente como yo aburrida que va a presentar pero también vamos a tener otras personas que van a presentar este tenemos uno de lo que es este los medios sociales otro de mercadotecnia otro de branding otro de de cómo vender por internet o e-commerce este y tenemos algunos otros foros de cómo de cómo comercializar un producto esos van a venir por dinero pero en fin pero si tenemos una pregunta de Mariana y pregunta para constituir una LLC hay un número mínimo de capital y de accionistas si estamos hablando para conseguir una visa inversionista si hay un número clave este hay una cantidad clave pero si estamos este hablando de solamente y la inversión no no este yo he tenido de la pequeña de la empresa más pequeña la más grande iniciar con un LLC lo que si los invito este he dicho en el transcurso de esto en cuestión a conseguir ese abogado hablar con ese abogado conseguir esa asesoría es sumamente importante y la razón que es importante es porque él o ella los va a poder guiar en cuál va a ser la mejor formación legal para su negocio a lo mejor un LLC es bueno pero a lo mejor un C Corp o un S Corp va a ser más adecuado o y existen Limited Liability Partnerships existen Professional Limited Liability Corporations que esos ya son para profesionales entonces si hay diferentes estructuras legales que van a ser más adecuadas pero para formar la estructura legal no hay un mínimo de inversión que yo sepa este pero también como les dije yo no soy abogado si estamos hablando de de lo que se necesita para para una inversión para conseguir una visa inversionista tampoco hay un mínimo pero hay un como un punto clave donde se hace más fácil conseguir esa visa inversionista pero no sé de dónde venía la pregunta por eso quise hablar de las dos cosas y si es la visa inversionista también les sugiero que que se acerquen a un a un este a un abogado en el tema de inmigración tenemos varios aquí en el en el en el en el en el en el arturo gracias de nuevo y queremos agradecer al consulado de méxico en bronsville por su colaboración y arturo como te dije gracias por tan educativa informativa presentación muchísimas gracias finalmente no podríamos concluir el evento sin reconocer el arduo trabajo dedicación y el esfuerzo de todo el personal de la cámara de comercio de bronsville daniel rodríguez directora de mercadotecnia y programas nuestros dos pasantes de mercadotecnia astrid rosales y claudia rodríguez y nuestros agentes de asistencia para pequeñas empresas de respuesta rápida cobert 19 araceli rodríguez audrey bogart david serta jania rovelo y nancy reyes es mi via real presidente y de la cámara gracias a todos los presentes y socios por su apoyo y participación el día de hoy no olvide unirse a nuestras dos secciones restantes sobre procedimientos de apertura comercial y educación financiera el 17 de noviembre y el 19 de noviembre el de mercadotecnia y liderazgo gracias de nuevo a todos quienes participaron con nosotros hoy que tengan un excelente día esto concluye nuestro programa gracias gracias gracias